Más o menos el 80% se va a ver afectado por la cuestión del COVID y si esto sigue así, va a ser más problema porque ahí sí necesitaríamos la ayudita que el gobierno los ayude por el motivo de la pandemia. Esta es la situación de los caficultores de la comunidad de Altamira de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas. Están preocupados por la afectación económica que les está generando la pandemia del COVID-19. Cerca del 80% de los afiliados a la Asociación de Productores y Comercializadores de Café, APROCOME, corren el riesgo de perderlo todo a raíz de que sus ventas han bajado en hasta un 80%. Los productores afirman que si la organización cierra se verán muy afectados. En estos momentos si APROCOME se cerrara, ya hay más o menos unas 30, 40 familias van a ser afectadas porque ya que es un beneficio de que ya tienen las familias aquí de cerca, con las cojillas de café, el trabajito aquí, entonces se van a ver perjudicadas familias. ¿De cuánta cantidad de plantación estamos hablando? ¿Tienen ustedes actualmente que se verían afectadas? Bueno, ahorita por el problema del cambio de calidad del café, ahorita se está renovando café. Podemos contar tal vez con unas 8 o 10 hectáreas de café apenas, que es demasiado poco, por eso es que estamos preocupados. En esta comunidad la mayoría depende de la actividad cafetalera. La mayoría, hablemos un 80%, sí, de lo que es con la cuestión de que se beneficien con el café. Bueno, por el motivo del COVID, más o menos un 80%, un 80% que se van a ver afectados. Las ventas son muy bajas. Bueno, aquí en la comunidad nos ha afectado esa enfermedad es porque no podemos vender el producto y ya como no se ha podido vender por motivos de que ya como se está cerrado todo y no hemos podido vender lo que es el café y más que todo y también las enfermedades del café en la roya que nos ha afectado y por el cambio climático que ha habido. ¿Qué se avecina para ustedes como asociación con esto, si sigue la pandemia? Bueno, ya estamos pensando porque ya en realidad que si sigue esto no se sabe qué vamos a hacer, si tendremos que cerrar el proyecto que tenemos y ya porque no se puede, digamos, no se puede sostener esto. Bueno, esperamos a ver si algunas instituciones del gobierno nos ayudan, a ver si sostenemos esto un poquito para ver si podemos seguir adelante ya que este proyecto tiene muchas cosas hechas, como por ejemplo, tiene marca de café y tiene bandera azul, tiene tres banderas ecológicas y tiene impacto ambiental y eso es un pecado que un proyecto de estos, ya y tengamos que cerrarlo, tal vez por medio de algunas instituciones del gobierno que nos echen una manita nada más a ver si podemos, si Dios quiere salir adelante con todo esto. Los caficultores están preocupados, esperan que pronto la situación se normalice, porque de lo contrario no saben que seguirá.